Es que quieren colectar cosas de lobsters. Y esta que está seca. Dámela. Oh, ¿qué es esa? ¿Sí? Y si fuera un tigurón, porque ha de haber algún animal que solo le come la cabeza. Imagínate, Ali, ¿cómo estará de lobsters aquí? Bueno, ya tengo dos para la sopa de ustedes. Sí. Y tú, hasta para morir, quedate por el stand separado. Ey, vos escondete. Alí, te trajiste esta pepe, pero ahí ya no. Es que yo sí voy a grabar, vos. Pero ahí decía perro, perrito. No, porque yo no voy a caminar. Le dejó caminar y se me regañan y no caminó más. Yo no puedo. Mira más. Vete. Ustedes dos enfrente. Y eso aquí abajo, ¿qué es? Mira, vas abajo. Mira, hay algo ahí. No hay nada. Esa cosa no hay una piedra. Esa piedra. Esa piedra. Si brindas cuidado en la cabeza, otra piedra. Parece de la piedra. Tal vez que se salen. No, yo digo que se quedan. No, pero tú sabes cómo crecen y se salen de la cosa. Es que como yo tengo ojos. Sí, todos tenemos ojos. Ay, no. Ay, ¿ustedes lo dejaron allá? ¿A quién? Los lobsters. Sí, yo no voy a montar. Ay, yo no voy a montar. Ay, ¿por qué te ayudamos a ver yo? ¿Sabes qué? Hagamos como una bolsa. Y tú te metes aquí un pedazo de la sábana y yo el otro y la metemos ahí. Así puede Alice también disfrutar un ratito. Por sus ideas. Este también por tonto y se llevó media y se metió. Mira, mira. Hola, Mari. Ay, pero aquí a este lado no. Es de allá. Ya, ya, ya. Ay, ya. Te voy a quitar tus zapatos. Ahí hay otra. Y me voy a quitar los zapatos también. Bueno, vamos a hacer la bolsa. Sí, pero la verdad estoy muy feliz. Sí, porque a mí me molesta ver estos. Y es así. 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! At Malibu Beach With the family What's that? I don't know Try to walk over there I feel like it hurts me I think she's looking at me I feel like she's looking at me I feel like she's looking at me Got the doggie right here Just carrying her While my feet Are soaked in The river It's not even a river It's soaked in the beach Hi my mama Hi mommy I have a video And then my brother He wants a photo I'm making my way Oh shit I'm going to fall What is she doing? What is she doing? Alis, look at the vines They put in the pants and legs Now you have to put in the choc What's she doing? What's she doing? Video Mona One more spin Through Malibu It's awesome here I'm going to go to the vines I'm going to go to the vines Hello family Hi 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 No, you, they're kids All done for today Now I'm going back home Not sure I'm not sure